El vocero de la Policía Nacional, Coronel Fran Félix Durán, informó que el Departamento de Antisecuestro está realizando las investigaciones correspondientes al secuestro de la empresaria Elvira Yajaira Pérez Ortega, de 39 años, quien fue raptada en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el pasado miércoles y rescatada el lunes por agentes de la uniformada en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, la misma atribuyó todo a una deuda que mantiene uno de sus hermanos con personas de dudosa reputación. Estoy esperando unos retratos hablados que el Departamento de Antisecuestro quedó de enviarme para que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a difundir. Tan pronto nosotros tengamos esa información, esos datos, pues lo haré en el conocimiento de ustedes para ver si cualquier ciudadano responsable puede ayudarnos a identificar a estos individuos. Asimismo, manifestó que se le da seguimiento al caso del hombre que fue lanzado desde un vehículo con un tiro en el pecho en la carretera Sánchez. Fue identificado como Teodoro Suárez García, de 44 años de edad y residente en la bombita de Barahona, en el sector de la bombita de Barahona. Nuestros investigadores siguen trabajando en ese caso a fin de poder identificar a los perpetradores del mismo. El portavoz de la uniformada también se refirió al asalto ocurrido el pasado martes en una casa comercial en la provincia de San Cristóbal, en donde uno de los presuntos antisociales murió al despojar a dos empleados de seguridad del establecimiento de una valija con 595 mil pesos en efectivo que iban a depositar a un banco. Apresaron a Jorge Luis Minier Casado, de 22 años, quien admite haber participado junto a Smelling en la perpetración de ese hecho y quien había resultado herido en un brazo. A este joven se le ocupó la suma de 19 mil 800 pesos, producto de los robados, y él admite que le tocaron 200, pero el otro dinero no ha aparecido. Parece que lo invirtió en un vehículo que se le ocupó, se le ocupó un vehículo nuevo. Y se sigue trabajando en la identificación y búsqueda del otro individuo que trabajó, estaba con ellos en este hecho. Estar Sánchez, les informó.